Ahora, estos autotests son bastante caros porque cuestan, digamos, si usted compra la caja de 25 tests, le cuesta más o menos 2 dólares por test, traídos en Francia. El gobierno le paga al farmacéutico 27 porque tiene que ponerse un guardapolvo, guantes, y es gratis. Si viene con receta, si la persona lo quiere por hacérselo solo, lo paga. Ahora, ¿tú se imagina los que son mozos de un bar que tienen que hacérselo todos los lunes o todos los martes porque el test dura 72 horas? Digamos que es una locura. Todo esto es con respecto, no los autotests, a los que se practican en farmacias. Por otro lado, los autotests, si están mal hechos porque hay poco material, no sirven. Pero por otro lado, no están hechos para la población sana. Son los mismos test de antígeno que se hicieron en la China para la gente que va con síntomas a las urgencias de un hospital. Entonces, el autotest, de vuelta, está mal nombrado porque no es un test de, digamos, de depistaje o de ver quién está infectado o no, porque uno puede tener 30 a 40% de gente que el test sale negativo, tiene virus. Claro. Y otros que tiene restos de virus porque son proteínas que detectan el autotest y pueden ser infecciosos. Entonces, hay una tal confusión y hay un tal terror. Yo realmente... Pero no me queda claro, doctor. ¿Sirven o no sirven? No. ¿Para qué cosa sirven? ¿No sirve que yo, si tengo fiebre y tos, me haga un autotest? Ah, si usted tiene síntomas, ese test tiene una capacidad de detectar el virus, pero en 30% de casos usted puede tener el virus y el test se lo va a detectar mañana o pasado. Ok. Porque sale positivo a partir del quinto o sexto día. Y usted dice quinto día del contacto, quinto día del contagio, quinto día de los síntomas. Entonces, todo esto es tan complicado que lo mejor es tener un médico, formar a los médicos, explicarles cuál es el valor del hisopado con PCR, cuál es la indicación precisa, hacérselo a los que lo necesitan y calmar un poco a la gente de todo este estado en el cual un problema de mal nombrar cosas y de desconocimiento del tema hace que se enloquezca al planeta. Doctor, me gustaría que llegue con nosotros y vamos a sumar, está Nacho Damonte con la doctora María Alejandre, Presidenta de la Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos, que nos va a mostrar justamente esto, es el autotest y cómo funciona acá con uno de los que ya se aprobó en Argentina. Ignacio, ¿cómo te va? Buen día. José, ¿cómo estás? Bueno, es uno de los temas del día, ¿no? Me parece la aprobación que ya ha dado curso el Gobierno Nacional, que saldrá por boletín oficial, en la cual se va a permitir que todos los argentinos podamos ir a las farmacias y comprar un autotest de antígenos, ¿sí? Para por lo menos sacarnos la duda, si tenemos síntomas sobre todo, de que somos positivos o no. Nosotros estamos con la doctora, como vos la presentabas recién, bioquímica, docente de la UBA, vicepresidenta de la Obra Social de Bioquímicos, que, bueno, que nos va a guiar un poco, ¿sí? Lo vamos a tratar de hacer paso a paso, cuidando los protocolos. Ahora estamos con el barbijo, estamos en un lugar cerrado. Vamos a tener que utilizar el alcohol en gel primero. Así que, bueno, doctora, gracias por recibirnos. Primero, cuénteme, ¿de qué marca es este kit? Si es que sabe o si es muy parecido al que veremos en la farmacia. Bueno, sí, buenos días. Primero, muchas gracias por estar. La verdad que es de elección que pueda la gente tener a un profesional bioquímico, en este caso, conmigo, para que lo podamos guiar en los pasos a pasos de la realización de estos autotests, que son orientativos, que dan una idea de cómo está el paciente en ese momento, de que tienen una mejor reacción cuando el paciente presenta síntomas, sino la cantidad de falsos negativos aumenta, pero que también puede tener algún falso reactivo, alguna reacción, digamos, espuria, débil. Y para todo eso, la gente tiene que saber que en ese momento va a venir con el bioquímico al laboratorio de confianza para poder hacer un test confirmatorio. Recordemos, es importante, que es prácticamente mandatorio, obligatorio, para el que compra el autotest enviar el resultado a la farmacia, ¿no? Si no, no tendremos estadísticas. Sí, se ha establecido, el Ministerio de Salud estableció que las farmacias van a tener un código QR para cada uno de los tests que le venda a la gente. La gente va a asistir y va a llenar una planilla, de manera de comprometerse en avisar el resultado que ha tenido del test que se realizó en su hogar. Ese resultado puede avisarlo directamente a la farmacia donde compró el test o directamente la persona con ese código QR subirlo. Cargarlo en la página web del Ministerio de la Salud. Bueno, doctora, le voy a pasar el micrófono, ¿sí? Usted me va a hacer asistente unos minutos nada más. Bueno, lo recomendable es que se higienicen las manos. Si están en su casa, lo pueden hacer con agua y jabón. Si no, con el alcohol en gel, como en este caso. ¿Lo sacamos el barbijo? Te sacas el barbijo. Los hisopos que vamos a utilizar en estos dispositivos son un poquito más chiquitos, más amigables que los de uso profesional para que la gente tenga la mayor facilidad para introducirlo en sus narinas. Bueno, arrancamos con el hisopo. Por favor, dale. Tiene cerrado. Tiene cerrado. Lo abrimos para hacerlo más fácil. Este es el hisopo, ¿sí? Sí. Las presentaciones pueden variar, pero básicamente estos son los pasos con los que la gente se va en contra. Ahí tenés que poner hacia atrás un poquito la cabeza, levantando el dedo. Claro. ¿Ya empezamos, no? Sí, empezamos a introducirlo en tus fosas nasales, un poquito más adentro, todo lo que puedas, sin que moleste, y girar, como estás haciendo vos con los dedos, el manguito para que el hisopo roce todas las superficies y obtenga muestras. Podés hacerlo en las dos fosas nasales. Eso, ¿qué te voy a hacer a las dos, no? Es mejor para tener una muestra lo más representativa posible. Para no tener falsos negativos, que es uno de los mayores inconvenientes. Una vez que ya tomaste la muestra, lo colocás adentro del tubito. ¿Este es el tubito que viene dentro del kit? Sí. Dentro del kit es un tubo plástico amigable. Poné, por favor, la muestra adentro. Ahí está. Déjalo ahí y colocás ahora gotas de un reactivo iniciador. La presentación puede ser distinta, puede venir un sobrecito ya con la cantidad de gotas necesarias. En este caso, colocás 10 gotas. 10 gotas. Y ahí lo que va a estar ocurriendo es que la muestra de las fosas nasales del paciente va a ir a la solución. Es decir, la cantidad de virus que nosotros hayamos podido tomarnos a nosotros mismos. Perfecto. Tenemos que pasarla a la solución. Entonces, ahí conviene girar 10 veces hacia un lado, 10 veces hacia el otro, para que la cantidad de muestra caiga en la solución. No cambia nada si yo pongo más gotitas, ¿no? En realidad, ahí empezamos con un problema. Tendríamos que ser los más estrictamente posibles. Este por ahí es el temor que tenemos los profesionales de que se hagan de manera incorrecta estos test. Por eso, la posibilidad que me dan de educar a la población como bioquímico especialista en análisis clínicos es de elección. Muy bien. Ahora colocás el hisopo por ahora en un papel, lo tapás. Tapón. Tapás el... Es un tapón que tiene también la función de gotero. Gotero. Un tapón gotero. Un tapón gotero. Y ahí ya está la muestra. Ahí ya está la muestra. Con el reactivo. Con el reactivo. Y estás en condiciones de colocarlo en el cassette de reacción. Este es un cassette de reacción en donde vamos a colocar la muestra. Si me querés tener el micrófono. Vamos a colocar la muestra en este orificio. Y lo que va a ocurrir aquí es un análisis clínico. Va a ocurrir una inmunocromatografía. Por la cual lo que vamos a ver, aunque parezca un nombre difícil, es si hay o no hay proteínas del coronavirus en la secreción en la muestra que vos te tomaste. Acá va a ser muy importante que la gente vea si da una primera línea que tiene que estar en la... En la C. Exacto. En la C de control. Si ese cassette que compra no da esa línea, lo tiene que tirar. Ese cassette no sirve porque esa línea de control lo que nos asegura es que toda la línea de fabricación, conservación, comercialización, dispensación, fue adecuada la conservación de estos test. Así que si no da esa línea, no sirve lo que estamos haciendo. Primero que hay que ver que aparece una línea, ¿de qué color? En general las líneas son rosadas o rojas. Luego esa línea se va a acompañar de una segunda línea en el lugar de T, del test donde está ocurriendo, si es positiva o no va a acompañarse de ninguna línea si es negativa. El tema es que a veces esto que uno lo explica tan sencillamente puede tener falsos positivos, puede tener como apariciones, señales espurias, señales débiles y ahí es donde la gente puede no interpretar adecuadamente lo que significa. Así que, bueno, siempre que haya cualquier situación particular, vienen a los laboratorios con los biólogos. O consultar con el farmacéutico como se dice normalmente, ¿no? O realizarse el confirmatorio en un laboratorio para poder... Bueno, doctora, sosténgame otra vez. A ver, vamos a agarrar el casetito. Bien, Nacho, ¿eh? Perfecto, colocarías... A ver, Nacho. Muy bien, Nacho. La muestra. ¿Está la muestra? Está bien, ¿no, Mariana? Está perfecto. Perfecto. Hola, Mariana. Hola, ¿cómo estás? Sí, nosotros acabamos de mezclar, ¿sí? Sí. La ponemos aquí mismo. Cuatro gotas, apoya el caset. Apoya el caset. Y ponés cuatro gotas en el lugar donde va la muestra. Dos, tres, cuatro. Perfecto. Eso lo dejamos aquí, un ratito ahí. Después vemos cómo guardar todo. Y ahora dejás el caset. Si la cámara lo puede tomar, se puede ver cómo va avanzando. ¿Ves? La muestra. ¿Cómo va? ¿Llegás ahí, Johnny? Va cambiando el color, ¿lo notas? Sí. Ahí está empezando a ocurrir el análisis clínico y está la muestra reaccionando con los... ¿Cuánto puede tardar, doctora? 15 minutos. Hay que esperar 15 minutos para tener un resultado adecuado, ni más ni menos. Si nos apuramos, podemos estar no viendo una señal que aparezca más tardíamente. Y si dejamos pasar, podemos tener señales espurias que no significan nada y también complica la interpretación, que es lo más difícil. Doctora, me gustaría... A ver, bueno, si tienen alguna consulta, nos está escuchando. Sí, me gustaría consultarle justamente, acá lo tenemos en el piso al doctor Goldsmith, que estaba viendo este paso a paso y hacía diferentes caras. Doctor, lo que está viendo usted ahí como profesional de salud, ¿qué le parece? Bueno, el test lo hacemos todos los días, 100 veces o 200 veces. Entonces, lo que le quería comentar es que cuando la gente no va a tomar células del epitelio nasal, cuando por ahí tiene miedo de raspar... De lastimarse. O de raspar por ahí un poquito, porque a lo mejor la cuestión es que sea profunda. No es que sea mejor de un lado o del otro, hay que hacerlo de los dos, porque a veces hay secreciones y no sé. Entonces, lo mejor es hacerlo de los dos lados. La rayita que aparece arriba, lo que le está diciendo a uno es, hay material, hay células epiteliales y la muestra está bien tomada. Bien. Si lo de arriba no aparece y da negativo, es que la muestra está mal tomada. Generalmente estos kits tienen buen control de calidad en principio. Entonces, si uno no se anima a dar vueltas cinco veces en la nariz de un lado y cinco... Yo siempre digo, cuando sienta ganas como de llorar, es que más o menos ahí... Bueno, eso es lo que le fue la relación que tuvo nuestro compañero. Sí. Ignacio, claro. Se notaba con ganas de llorar, digamos. Cuando lo tiene como ganas de llorar, significa que, bueno, ahí ya está. Entonces, da vueltas cinco veces del otro, no hace falta lastimar, no hace falta más nada. Ahora, esto está hecho, tiene un objetivo, que es confirmar un diagnóstico clínico. Yo no sé qué significa enloquecer de nuevo a la gente, que salgan corriendo a comprar esto. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que estamos con diferencia nosotros de clima o de tiempo, porque estamos en invierno en Europa, y ahora todo el mundo estornuda y está resfriado. Tenemos unas epidemias de rinovirus, o sea, de virus de resfrio común. La gente está enloquecida comprando esto todo el tiempo, haciéndole a los chicos en la escuela todos los lunes y todos los jueves. ¿Ustedes se dan cuenta qué sentido tiene todo esto? Cuando se sabe que la gente vulnerable tiene que estar vacunada, cuando se maneja bien la enfermedad. ¿Por qué no se transmite un poco de serenidad a la gente que está escuchando y mirando? ¿Y por qué no estudiamos bien la historia de la virología de los virus respiratorios, sabiendo que no se eliminan y no se erradican? Esto, como el virus del resfrio y como la gripe, si todos los años nos resfriamos, y si algunos resfrios son por coronavirus, y hay coronavirus que son más virulentos que los otros, para los cuales hay en este momento un tratamiento, entonces calmemos un poco el juego y digamos, ¿ustedes están resfriados? ¿Tienen fiebre? Bueno, el test este les puede decir tal cosa, el médico tiene que decidir en función de tres análisis que le va a hacer, y se acabó el tema y se calma un poco la situación. ¿Y cómo sería calmar la situación, doctor? ¿Sería, por ejemplo, dejar libremente que empiece a circular? Ese tema no lo puedo decidir yo, porque usted sabe que hay un juego político en cada país con respecto a cómo se maneja, pero, ¿está la angustia? ¿Usted se imagina por qué hablo de Europa porque en la Argentina no conozco? ¿Por qué el Poder Ejecutivo y los ministros de la Salud están tan enloquecidos? ¿Por qué en Europa tenemos un ministro de Salud que está acusando de criminales a los médicos no vacunados? ¿De dónde viene esta locura? ¿De dónde viene? Primero, ¿viene de dónde? Viene que, al haber separación de Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los funcionarios públicos del Poder Ejecutivo le tienen miedo a los jueces, diciendo, usted no hizo lo que tenía que haber hecho. Entonces, hacen el máximo con el máximo de miedo para protegerse. Nadie va a decirle a un político, usted hizo demasiado. Siempre le van a decir, usted no hizo lo que tenía que hacer. En nombre del miedo al Poder Judicial, se infantiliza al pueblo diciendo, a la vez en las manos. ¿Usted se imagina que un ministro no tiene otra cosa que decir, decirle a la gente, a la vez en las manos, cuando hay problemas tan importantes como las bioterapias para los tumores, cuando en este momento ciertos cánceres de pulmones se pueden tratar, que no se podían tratar hace cinco años, que tenemos diagnóstico genético de un montón de enfermedades tumorales y están todo el día diciendo a la vez en las manos? ¿Sabes cuál es el problema muchas veces en ese punto, doctor? Que la gente no lo siente algo próximo. Lo hablábamos hace unos minutos cuando presentábamos acá, por ejemplo, el tema del trasplante de corazón de un nenito. La gente no lo siente cercano hasta que no le pasa. Y lamentablemente la pandemia en este punto, o el coronavirus en este caso, la gente lo siente cercano porque todos tenemos más o menos cerca a alguna persona que la pasó mal, a alguna persona con comorbilidad, sin comorbilidad es que murió. Entonces, desde ese punto creo que se genera eso y entiendo lo que usted nos plantea, de que hay que llevar tranquilidad y que hay que llevar mezcla. Pero mire, hay tratamientos. Perdón, José y al doctor, también a Mariana. Primero, comentarles que ya se prendió la línea de control. Vimos la línea de interacción, ¿no? Exactamente. Y bueno, yo suscribo lo que dice el doctor en el piso respecto del uso racional de estos métodos que tenemos a disposición. También es cierto que la gente ahora está asustada y preocupada por esto. Se la asustó y se la preocupó tal vez en demasía por esto. Hablábamos que se la mal informó también, ¿no, doctora? Muy bien, entonces ahora es como que cuesta a los estados establecer políticas públicas que den un poquito de sentido común y serenidad. Entonces, en ese punto, al menos desde donde los bioquímicos podemos ayudar a explicar estos test que la gente los tiene, se aprobaron, están, los van a usar, que sepan cómo es la mejor manera de usarlos y cuándo usarlos. Y sí, que tengan serenidad porque si no, realmente es una avalancha de recursos mal utilizados y de personas angustiadas. Incluso comentábamos antes, doctora, que se anunció desde el Ministerio de Salud que si uno cuenta con síntomas y en contacto estrecho, se pide que ya te quedes en tu casa y no te vayas a hisopar a una UFU por riesgo de poner a otros en riesgo de contagio o de contagiarte cuando no tenés el virus. O sea, va cambiando constantemente también la disposición. Eso confunde, si nos confunde a nosotros que estamos informados, no me quiero imaginar a que trabajó 12 horas, volvió a la casa, prende la tele y ahora le dicen, si tenés síntomas, quizás lo mejor es que te quedes en tu casa. No vayas a una UFU porque puede ser peor. Claro, uno dice, bueno, ¿qué hago? Y ahí también una oportunidad desaprovechada de contar, además del sistema público de atención, con el sistema privado de atención. que obras sociales y prepagas, como la obra social de farmacéuticos y bioquímicos, que desde el principio del 2020 establecimos un módulo COVID por el cual se reconocía estos análisis directos en los laboratorios para los ciudadanos. Es una manera también de dar una opción que no sea tan onerosa para que la gente tampoco se vuelque desesperadamente al sistema público. Hablamos que pueden llegar a costar entre 1.800 pesos y 2.500 pesos, ¿no? Exactamente, o tal vez 2.500. Si uno lo piensa, estos test que uno puede comprar en farmacia, o mismo los análisis que se realizan en los laboratorios de análisis clínico, uno lo piensa, para un grupo familiar, realmente se torna un presupuesto. Y si las obras sociales y prepagas no reconocen esta prestación, como lo hace la OSFIB, bueno, todo indica que se va a tender a ir a un sistema público que ya estaba colapsado antes de la pandemia y ahí yo sumo la preocupación del doctor respecto de que, por ejemplo, en Argentina la primer causa de muerte son las enfermedades crónicas no transmisibles, que a su vez son prevenibles, son detectables precozmente a través de análisis clínicos y con un seguimiento de un equipo interdisciplinar de nutricionistas, médicos, deportólogos, bioquímicos, farmacéuticos, se puede tratar de que ese paciente no desarrolle a futuro detectando precozmente alguna variación en sus test, no desarrolle a futuro una diabetes, un infarto. Exacto, la medicina preventiva es la mejor de las medicinas, como ese mantra que en los últimos años estamos tratando todos de incorporar. Nacho, vamos a ir ahora a una pequeña pausa para esperar el resultado del test. Pequeño comentario, puedo hacerle rápido. 15 minutos, ¿no? Sí o sí, 15 minutos, ¿no, doctora? Un segundito nada más. 15 minutos tarde. 15 minutos. Tuvimos que hablar nosotros con respecto al costo de estos test. El costo de estos test, cuando uno compra cajas de 25, que es lo que puede comprar la farmacia, salen más o menos, salidos del aeropuerto de China, un dólar 80 y llegados acá, 2.20. Es importantísimo que el poder público lo sepa, porque no puede valer 10. Bien. ¿Sí? Entonces, salida de Pekín, un 80, 2,2.20. La semana pasada costaba 2.50. Los autotes costaban 7. Entonces, ya traídos y sacados de aduana. ¿Qué quiere decir? Que no se puede vaciar en este momento el presupuesto, ni de las provincias, ni del presupuesto nacional, con pagos altísimos de estos test, cuando sabemos cuál es el precio internacional. Y sería una pena que los recursos se gasten en algo que no sabemos, o que sabemos que realmente no es muy útil, y encima caro. Doctor, antes de despedirlo, quería hacerle una pregunta así última. ¿Vamos hacia el fin de la pandemia con esta nueva variante Omicron? ¿Vamos a estar todos inmunizados? Mire, cada vez que alguien hace una secuencia, o sea, lee el genoma del virus, mucha gente, como yo digo, no puede ser que toquen una pipeta y gane una conferencia de prensa. Ahora, Omicron, Delta, ¿qué significa? Que hay letras en el gen que son distintas. ¿Sí? Bueno. Los virus con ARN necesitan, para la progenie, cuando se reproducen para los virus hijos, copiar esa información. ¿Quién lo copia? Lo copia una enzima. Pero es la misma actitud que tienen nuestras células. Nosotros estamos todo el tiempo replicando la piel, todo el tiempo replicando, y la enzima copia. Copia letras del ADN o del ARN. Cada mil letras se equivoca. Y eso se sabe, y nosotros lo leemos cuando hacemos secuenciación. ¿Qué quiere decir? Que yo saco virus y lo cultivo, voy a tener virus con letras distintas. Cuando hay muchas letras distintas, digo, es una variante. ¿Cómo es posible que algo, que por ejemplo para el HIV, cuando usted tiene una persona que tiene HIV con alta carga viral, tiene mil... ¿Vamos hacia el fin o no de la pandemia? Cortito que nos tenemos que ir a un corte. No, no, lo que le estoy comentando es que no se sabe, y que las variantes no es en este momento el verdadero problema. También es un problema de mala información. Ok, no se sabe entonces, no sabemos. Y probablemente no. Muchísimas gracias, doctor. Muy interesante.